Este jueves te invitamos a seguir la transmisión especial del Encuentro Internacional de Periodismo en el marco de la celebración del centenario de El Universal. Con la participación de grandes pensadores, reflexionan sobre el periodismo del siglo XXI. Transmisión en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Jueves, 10 de septiembre, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos y www.imryt.org.